Domingo de vacío Yo sabía que te habías arrepentido Como siempre sé que te gusta verme arder Te gusta verme arder Yo no quiero que regreses y me digas otra vez Lo siento, no quise perderte Lo siento, lo supe querer Diciste que esta vez es diferente Y que ahora lo sientes y me quieres otra vez No, any more Por más que lo sienta tanto No, no, any more Por más que te quiera tanto Yo no quiero que regreses y me digas otra vez Lo siento, no quise perderte Lo siento, no supe quererte Insiste que esta vez es diferente Y que ahora lo sientes y me quieres otra vez No quiero que regreses y me digas otra vez Lo siento, no quise perder Lo siento, no pude querer Me dices que esta vez es diferente Y que ahora lo sientes y me quieres otra vez No, 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 no No, 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 no